Hola, te doy la bienvenida a esta clase. ¡Comencemos! Bien, veamos una pequeña introducción a la estadística y su importancia en el análisis de datos. Después vamos a ver un pequeño ejemplo aplicando ya Python. Como indicaba al principio del curso, es necesario tener conocimientos básicos de Python, puesto que vamos a aplicar los conceptos de estadística directamente con la programación. La estadística es una disciplina que se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos para obtener información útil y significativa. Los datos pueden ser recolectados de una población completa o de una muestra representativa de la población. Las variables pueden ser cualitativas, categóricas o cuantitativas, numéricas. Vamos a ver un ejemplo práctico donde vamos a suponer que tenemos que estudiar la edad de estudiantes de una universidad. Vamos a tomar una muestra aleatoria de 20 estudiantes y vamos a registrar sus edades. Vamos a la carpeta donde vamos a grabar todo el código que usemos en este curso. Este código lo subiré a GitHub. Te voy a mostrar el repositorio donde lo subiré. Lo subiré aquí. Voy a ampliar la url para que se vea bien. Aquí tendrás todo el código que usemos a lo largo de este curso. ghab.com barra josecotech barra estadística Aquí encontrarás todos los ejemplos y desde este botón podrás descargar todo lo que tenga aquí, todos los archivos en formato zip para poder abrirlo, editarlo, modificarlo desde tu ordenador. Bien, vamos a continuar. Me vengo a la carpeta del proyecto. Botón derecho. Abrir con Visual Studio Code. En mi caso, si usas otro editor para programar, lo abres con tu editor preferido. Yo lo voy a realizar con Visual Studio Code. Cierro la pantalla de bienvenida y vamos a crear nuestro primer archivo. Le vamos a poner de nombre 01- y vamos a poner histograma. .pay Ya que vamos a realizar nuestra primera gráfica con los datos que le vamos a dar a Python. Como indicaba, vamos a tener las edades de estudiante. Creamos la variable edades. Y va a ser una lista. Vamos a poner diversas edades. Creo que indique antes 20. Vamos a poner un cierto número de ellas. Y nos da igual si son 20 o 25. El caso es tener bastante muestras para poder mostrar en el histograma. Creo que nos vale bien con esto. Y ahora vamos a poner aquí el comentario. Que vamos a realizar un histograma. Ponemos plt. Bueno, primero tengo que importar arriba. La librería. La librería. Para ello ponemos import. Mat. Plotlib. .py. Plot. As. Plt. Y ahora sí. Que la tenemos importada. Ponemos plt. East. Y ponemos. Y ponemos. Edades. Que es la lista que le vamos a pasar. Bins. Para los separadores de las columnas. Y edge. Color. Vamos a poner. Vamos a poner. Por ejemplo. Black. Ponemos. La etiqueta para las X. X. Y le pasamos aquí. Edades. Plt. Y label. Y le pasamos. frecuencia frecuencia es el número de veces que aparece una edad por ejemplo voy a mirar tenemos aquí el 21 y lo tenemos aquí también y aparece si no me equivoco simplemente aparece dos veces sería la frecuencia de esa edad y así con el resto le vamos a poner un título histograma de edades de estudiantes y lo vamos a mostrar plt.show ejecutamos el script y con esto tenemos nuestro primer histograma de frecuencia de las edades de los estudiantes por ejemplo en este intervalo un poquito menos de 20 hasta 22 y medio tenemos cerca de 8 entre 22 y medio y 25 con algo tenemos 3 y así vamos viendo podemos cambiar el bins voy a cerrarlo y voy a cambiar el bins para ver cómo afecta a la visualización de esta gráfica y como vemos ahora es más estrecho y tenemos otros intervalos como vemos aquí y su frecuencia aquí por ejemplo no tenemos nada vamos a cambiar y añadir y añadir vamos a poner todo esto control c control v grabo hemos ampliado los datos y vemos aquí como se distribuyen y si ponemos el bins y si ponemos el bins y si ponemos el bins igual a 5 que teníamos antes prueba a jugar con esto y aquí vemos como se distribuyen y vemos que esta gráfica podemos moverla hacer zoom y grabarla si le damos a grabar podemos tener formato imagen para presentar o poner en cualquier digamos informe que tengamos que presentar pues bien con esto tenemos ya la introducción a la estadística y en el próximo vídeo seguiremos avanzando donde veremos las medidas de tendencia central hasta aquí este vídeo espero sea útil no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias